Y el debate presidencial de Anatel sigue generando coletazos. El candidato independiente Franco París se desmintió nuevamente que tenga un problema de salud derivado de su ojo izquierdo. Los candidatos están aprovechando el fin de semana largo para hacer campaña en terreno y Francisco Pollack nos cuenta más. ¿Cómo está ahora? La risa es la mejor respuesta a los rumores. Lo dejan claro Franco París y que con sus ojos bien abiertos ratificó su buen estado de salud. Los trascendidos producto de un problema en su ojo izquierdo durante el segundo debate presidencial crecieron como una bola de nieve. En especial porque la agenda post-debate de la banderao independiente aparecía en blanco. En algún momento Franco me pregunta, porque estábamos sentados el segundo día juntos, me pregunta qué había hecho yo durante el día. Me dice, yo estoy rendido, estoy muerto. Frente a las especulaciones, París y decidió aclarar la situación. Fue un piquete que me dio mi hijo en el ojo, tiene nueve meses. Valoro la preocupación de toda la gente, pero no, tengo una salud extraordinaria. Uy, cuando tengo una uña encarnada lo voy a llamar. Vuelta de página para enfocarse de lleno en la campaña. Evelyn Matei.